hola zaralicos y zaralicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo runner un juego que no tengo ni idea de qué va que regaló en su día epic games y que vamos a probar hoy a ver de qué va esto por supuesto vamos a hacer fácil tiene pinta de ser de palo en el año 2029 los avances generalizados en tecnología y computación no me da tiempo porque la vida de la gente nunca ha sido más divertido espero que sea mucho más divertido que el otro juego que hemos probado que la verdad es que era una mierda como una catedral mata al jefe que eso es un buen mensaje que es así y tenemos vamos señor 321 todos los sistemas conectados estás en el cielo gb has venido a matar al jefe El boss. Saben que estás aquí, Giller. Haz lo que te digo si quieres vivir live. Vamos a probar estos controles. ¡Control! Muévete con L. ¿Qué es? Qué miedo. Vale. Mata al jefe. Pues... El bote hay buena pinta. Vamos a ver. Guardias. Hora de divertirse, muchachos. A por el... Guardias. Soldados coparticos. Margen. Bien. ¿Puedo coger eso? ¿Puedo coger eso? No. ¿Puedo coger eso? Hora de mate. No puedo, puedo. ¡Spring! ¡No! ¡No! ¡A no! ¡No! bien, que desgracias, ¿no? difícil que cargame de vida vale, 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 vale no, no puedo matarte bueno, que opción venga, capullo, te voy a poner coge el arma, coge el arma, tío, coge el arma no, no lo coges ¿por qué no coges el arma? bien ¡Digantil, boys! ¡Digantil, sabina! No, 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 no Madre mía, madre mía, madre mía Mata al jefe, casi, casi Pero búscame, ¿dónde está el jefe? Aquí, ¿está todo? ¿Está todo continuando? Aquí, vamos a encontrarse aquí, veáis, muy bien La energía alimenta sabidades y los aparatos Bueno, yo no tengo ningún aparato A ver, aquí, vale A ver, aquí, vale A ver, aquí, vale A ver, el menú radial por aquí Y escudo de energía, barrera energética Convertido de invasión Elige escudo de invasión, vale No hay idea en eso La hacemos ahora No lleva la atención Ya, 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 ya Ya sé que tengo que matar al jefe El jefe Actúa, activa el escudo LT Bien 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 Vale Joder, vamos a recargar ¿Tú? ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Mmm Voy a recargarme ¿Tú? 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 Edivina todos los movimientos Go, 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 go Toma Bien ¿No hay nadie? ¿Tú? No hay nadie Todo hay nadie ¿Tú? ¿Tú? No hay nadie ¿Tú? ¿Puedo recargarme de algo en algún lado? Me va a dar una pistola, pero no me deja matarlo Me va a dar una pistola, recoge el arma con A Lo malo de disparar con esto Lo malo de disparar con esto Lo malo de disparar con esto Oh Lo malo de disparo Lo malo de disparar, me haré la verdad Aguantemos PRINT. Mantén pulsado LB. Establece puntos de paso con RT o RB. Ah, perdón, 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 perdón. Mantén pulsado LB. Establece dos puntos de paso con aquí objetivo bien. Es un pedidilla, ¿eh? ¿No ha tenido pedidilla? Lo hace. Mantén pulsado LB. Sprinta al foco con RT. Vale Esplinta para ponerte a salvo A ver me dejas un segundo Pues lo vamos a hacer A ver A ver Se me va a dar Manta el jefe Aquí lo puedo recargar Vale ¿Dónde puedo ir? Lo que hay Lo que quiero es vidilla No hay vidilla por ningún lado No Vale Vale Pues chicos lo vamos a ir dejando Arsenal Introducirse cuenta Y Y X A X X Venga Se invita Venga Seguro Seguro X X X X X X X ¡Vamos a matar ya! Dios, esto es un poco... paranoia, ¿eh? Mata al jefe, sigue, 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 ya sé que tengo que matar al jefe. Pero es que... esto es una locura y un nuborra, ¿eh? Pero está chulo el juego, hay que reconocer que el juego está muy chulo. ¿Dónde mueres? ¿Dónde está todo el mundo? Vamos, para saber... Quién sabe, ande. ¡Vamos! 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 ¡Ve! 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 Buah, llevo fatal lo de tener que orientarse la mirada, ¿eh? pero es fatal Vida. Asenal introduce. P, I, A, X, A, Y. Casi. Go, 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 go. Toma. Que te aparecia? Toma. 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 Y se pone un puro Gracias Jefe de seguridad, a veces la vida es tan sencilla Quiero matar a mi jefe, pero yo estoy aquí para impedirlo No hay más historia, todo tiene su lugar y cometido Y brindaré por ello cuando arranquemos esto ¡A por él, chicos! Muy bien Es la hora El jefe espera al otro lado de esta puerta Voy a configurar un temporizador Si se agota el tiempo, mueres Aliquila al enemigo de trasladar a un militar Lucha todo rápido que puedas si quieres vivir No se jodis No se jodis ¡Vamos! ¡Radio! No me lo puedo creer ¿Lo he matado? Lo he matado, tío Muerto Y bueno, una puerta A ver si hay en esta otra puerta No lo hagas Quiero ver esto, quiero ver esto Interrupt, señal perdida Bien, señal perdida Cargado Su puta madre, espero no llegar tarde ¿Estás bien? A sentir He estado intentando localizarte Alguien te ha hackeado el cerebro ¡Ja! Es una enterrona Te han mandado a asignar al jefe de cielo Y hay más malas noticias Se han llevado a tu hermano para asegurarte de que cumples tu cometido Eso significa que lo matarán A menos que demos antes con él Lárgate de aquí cagando leches Dirígete a Rencorsur Te daré noticias Nivel completado Y aquí lo dejamos, chicos La verdad es que el juego está chulísimo Está muy, muy, muy chulo Espero que os haya gustado Dejarme un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Aunque dentro de un ratito Publicaré nuevos juegos gratis En mi portal Bye, bye Chau Chau